Señoras y señores, está aquí la que yo llamo mi niña, Pilar Bogado. Ay, 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 ay. Crucificado. Crucificado. Oh, hermano. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué triste barra! Apare el mío Tú eres el hombre El que más quiero Por ser tan bueno Y justo hay que bajarte de los cielos Por ser tan bueno Y justo hay que bajarte De los cielos, ay, ay Tú que mandas que apartar Y manda callar al mundo entero Que yo quiero escuchar Los pasos, pasitos Ay, pasos, pasitos Que llevan a tus costaleros Oh, 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 oh Gracias.